Vaya flatulencia amigos, bienvenidos una vez más a los guisos gourmet bandita Un guisote más gourmet banda y es uno muy especial, muy perrón Ya saben que aquí tenemos guisos bien mexicanos y hoy haremos unos tacos de canasta ¿Qué pedo banda? Bienvenidos Ana y Mario a tu cocina, yo soy Lalo Elisarraraz Así es bandita como ustedes los compran, como ustedes los ven en la calle, así mero los vamos a hacer Tenemos todo, todo para hacerlos y les voy a decir una vez los ingredientes para que sepan que es lo que llevan estos tacazos Necesitamos un litro de aceite capullo, vamos a necesitar todo, un litrito Tres papitas, estas ya las tengo bien cocidas porque eso tarda bastante y ya me adelanté, me la intercepté al guiso También longanisita, esta se la vamos a meter a los frijoles para que vayan aquí acompañaditos, que no vayan solos Los frijoles tienen que ser bien refritos banda, de los refritos Tres ajitos, cebolla, dos cebollas, unos cuantos chilitos, cilantro, cuatro tomates, cinco chilitos guajillo Y dos kilotes de tortillas, pero es de la tortilla fresona, miren, de la de, del taco mediano Y por supuesto, nuestro canastón, y adentro viene todo para hacerlos bien perrones, nuestra bolsita de plástico y nuestro papel estraza Van a quedar idénticos, idénticos a los de los puestos mi gente, vamos a empezarle de una vez Con lo que vamos a empezar bandita, es guisando nuestra longanisita Que está aquí para echársela después a los frijolitos Ponemos el sartencito Ahí está, es para el fuego Aquí hay que machacar la longanisa Que quede bien aplastadita porque aquí le vamos a echar los frijolantes Ya está quedando esta longanisita Mientras nuestra longanisa está lista, vamos a aplastar aquí nuestras papitas Para echarlas en nuestra... ¡Ay cabrón! Creo que ya las dejé enfriar, hermano ¿Ya se van a aplastar? Creo que ya está la longanisita, vamos a ir echándole los frijoles, ¿no papi? De una vez Toda la lata completa, banda Como un mojoncito Así lo sacas con los huevos, está para los bichos bañitos Loco, estás bien boquetudo, güey Para que muela más chido aquí la papa bandita, hay que ponerle un poco de leche, ¿no gente? Ahí está bien La nutrileche de litro y medio, para que vean que en esta casa nos va bien Eso va a ser unas gotillas nada más, mira Ahora mi gente, toca el turno de hacer nuestro aceitito Que es lo que le va a dar todo el sabor a los tacos, banda Para ese vamos a necesitar aquí nuestro chilito del chile guajillo Pero le tenemos que quitar todo la adentro Sáquenle todo el veneno al chile Ya limpiamos nuestros chilitos, banda Ahora vamos a ponerle aquí un diente de ajo Ay mero, también lo echamos Y un pedacito de cebolla Y todo esto va a ir aquí al fueguito Y le vamos a echar un poquito de aceite, gente Esto ya está, mi gente Ya está listo Ahora sí, vamos a echarlo a la licuadora Sota, banda Le ponemos aquí su tantito aceite Este sin miedo, gente Saben que si van a hacer tacos de canasta Hay que tenerle cero miedo al aceitito Porque nos vamos a echar un litro, banda Y ahora sí, a poner la papi Vámonos Ay, quedó patrón Y otra vez, de vuelta aquí al fuego, banda Y ahora sí, lo que les dije, banda Acabarnos el aceite aquí De nuevo aquí a nuestra licuadorcita Le volvamos a licuar Para que se vaya todo Todo el saborcito del chile guajillo Del ajo y de la cebolla Lo ponemos al fuego Y tendríamos listo nuestro aceitito Que es el paso fundamental E importante para los tacos de canasta, gente Y después volvemos a enjuagar Nuestro vasito de la licuadora Porque lo vamos a necesitar Para la salsita, banda O si ya son muy afortunados Ustedes tienen dos licuadoras Pues utilicen las dos, mi gente Óyganle nada más, óyganle nada más No manches Ese aceitito ya casi está Mientras se va calentando Hay que hacer el ritual mágico Vamos a preparar nuestra canastita Para poder echarle los tacos, banda Y ahora sí, bandita Vamos a sacar nuestra bolsita poderosa La clásica de los taquitos de canasta Esta bolsita azul, banda La vamos a meter aquí bien perrón Ufa Qué desactita Pues mira aquí en las orejandras Vámonos Parece que es mandada a hacer Para esto, esta pinche bolsa Y ahora sí vamos a ponerle El papelillo, gente Este vas así mero Y ahora sí a preparar nuestros taquitos, banda Aquí está nuestra papa Aquí están nuestros frijolitos con longaniza Aquí están nuestras tortillonas Y ahora sí ¿Cuántos va a querer, patrón? Vámonos ¿Tú diez? Va, va, va Aquí son bien copeteados, eh No es como los que venden allá afuera del metro, papi Aquí sí van llenos Ahí voy No, no tanto tampoco No, no se escurran Así le rascamos aquí Hasta que limpiamos el sartén Y nos echamos el último de frijolito Todos los frijoles los acabamos Todos, todos El último taquito Y vámonos por los de papa Y aquí está el último de papa, mi gente Ya salió medio miserable, ¿no? Por ahí a ver quién le toca al azar Y ahora sí Ya está todo listo, banda Ahora hay que acomodar nuestros taquitos aquí Junto con unas rodajitas de cebolla Que ahorita vamos a cortar en chinga Y después le vamos echando el aceitito Llegó la hora de la verdad Vamos a poner nuestros taquitos de canasta Vamos a acomodarlos aquí adentro, banda En nuestro canastón Los vamos a acomodar por capas Primero unos cuantos tacos Unos ocho aproximadamente Luego les ponemos un poco de cebollita Y dos cucharadillas o tres de nuestro aceite Y así, así le vamos a ir repitiendo el procedimiento Hasta que se llene nuestra canasta Y después lo vamos a dejar aquí Bien tapadito A reposar por media hora, banda Media hora es lo que tarda en guisarse Y en que llegue el aceitito a todos lados Y... Ay wey, ya se me está haciendo agua la boca Hay que empezar, levantar una vez Un saludito para la de esta banda Que se está rifando los pies en el gorbel Y ya se me chiquito Realmente se me dicen nada más Cebollisqui Pero chingo de cebolla Porque el chabri me hizo picar a lo puro pendejo Es el que se acabó Y ahora sí, bandita Vamos a taparlos Este es el momento bello, papi Aquí ya va cerrando aquí todas las puertas, papi Las puertas de la felicidad Las va cerrando aquí, padrino Le quitamos aquí nuestras chorejitas Y lo dejamos reposar por media horita, banda Mientras eso pasa Nosotros nos vamos adelantando aquí Preparando la salsuqui Como ven Vamos a darle No, se bien fresó nuestro primer negocio Pues ahora sí, bandita Vamos a darle a nuestra salsilla Tenemos que ponerle nuestros cuatro tomates, banda Voy a poner aquí unos seis chilillos Están pequeños, ¿no? Para que quede un poquito picosa Un dientito de ajo Y vamos a cortarle aquí tantita cebolla Así, nada más como jamón Miren, delgadita Y todo esto lo vamos a poner Hervir aquí en este sartencito Y después lo vamos a meter a la licuadora, banda Las verduritas de nuestra salsa ya están hirviendo Ahora vamos a picar tantito cilantro Y cebolla, papi Esto va a ser para que la salsita nos quede Con esa textura característica De los tacos de canasta, banda Acá que sienten todos los trocitos de Ah, se me está antojando, mano Voy a dejar la pico y ya le sigo Los trocitos de cebolla, de cilantro, ufas Estaban a ver cómo queda de perrona Un saludito para toda esta banda Que se está rifando los niños y gourmet Como pudieron ver, bandita Ya está lista esta salsona Vamos a echar todo aquí en la licuadorcita, gente No, hombre, va a quedar, güey, bien precisa Le echamos tantita agua, banda Tantita nomás Y ahora sí, bandota Aquí está Todo listo para la salsuki Y también aquí aparte de nuestro cilantro Y nuestra cebolla Vamos a picarle un chilito, ¿no? Para que quede bien picosa esa salsa, banda Pues ya está lista nuestra salsa, banda Ya está aquí picadas nuestras verduritas Y aquí no se tiene, como en los tacos de canasta El envase de McCormick grande Para reciclar Pero aquí cabe chido Hicimos poquilla, ¿no? Vamos a sacar tantita sal Y se le echamos aquí A nuestra salsita Y ahora sí, le echamos el cilantro La cebolla Y los chilitos ¡Ajá, no, hombre! ¡Qué bello va a quedar! Ay, Dios mío Y no puede faltar Su respectivo meneíto, ¿no? Ay, no, machos Mira la transformación Padrino Esta ya está, bandita Ya está nuestra salsona Bandita, creo que ya esperamos lo suficiente Ya están aquí listos nuestros platitos Para servir los tacos de canasta Como debe ser, ¿eh? Aquí no nos falló nada Y ahora sí, bandita Vamos a destapar nuestra canastota Porque esto Seguro ya está listo A ver, venga, güey Ah, no mames Huele bien rico, güey ¡Uh! Ay, güey, no hay que servirlos, mano Ya No mames Esto ya está Más que listo, güey Aquí está nuestra ordencita de tres Vamos a echar ahora su salsuki Uy, primero tocó el de frijol, patrón Soy de los que le echan salsa Así a todo lo completo Y ahora sí A darle el probadón, mi gente ¿Cuánto quieren de una vez? ¿Un parcito de qué? Uy, tú, bebis, ¿qué tal? No tengo que alzame con los perros ¿De qué era el tuyo, papi? De papá Ya queda aquí mi último taquito, güey Yo ya te los puse para llevar, mi chaval Y de todos los que me pediste Déjame a cabo este, papi Muy bueno, la neta, eh Ay, güey El último bocadito Ay, bandita Pues hemos acabado un guiso gourmet Más No dámelo lleno que quede Pero qué rico Ha sido de los guisos que más nos hemos rifado aquí Quedaron perroncísimos esos taquitos de canasta Ay, güey Picosa la salsa Esa estaba brava, la neta Yo creo que me he hecho Un último parcito Y ya Ya acabamos Pero esa ya es la intimidad, ¿no? Para atascarme chido Bandita, muchas gracias por rifarse este video Ya saben que aquí los guisos gourmet no van a faltar cada mes Muchas gracias a los que suben al canal, bandita Y principalmente a los que están rifándose este guiso, ¿no? Los que lo están viendo en nivel de cincho, en nivel fresón Que son los únicos que pueden disfrutar de estos platillos Los más selectos Los más gourmet Vean, nada más Mira Uff No, ya me he hecho este y ya, mundo Bueno, no me grabes, mano Que lo voy a echar de un solo bocado, ¿eh? Sí, sí Mmm Mmm Gracias.